¿Te has preguntado alguna vez cómo descubrir una cuenta fraude en Instagram? Bienvenidos a un nuevo Lunes Maracán Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza esa mala costumbre de creer que una cuenta en Instagram es buena o mala según únicamente su número de seguidores porque en la práctica nos encontramos con cuentas que tienen miles de seguidores e incluso cientos de miles de seguidores y no son reales y hace poco a nosotros en Lunes Naranja nos ocurrió un caso que llama mucho la atención nos pasó con una cuenta en específico que queremos compartir de esas muchas otras expertas en marketing digital y que cogió toda nuestra base de seguidores casi que alfabéticamente para etiquetarlos a todos y cada uno en una publicación de él donde vendía, mostraba y quería hablar de lo espectacular e ingenioso que él es en marketing digital al final le mostramos las cosas a la persona, se enojó, nos dijo un montón de cosas y nos terminó bloqueando y enojado con nosotros esta es la cuenta que les comentaba súper farsa de negocios digitales y le enseñan a la gente cómo hacer negocios digitales y este es su autor, otra persona que te enseña muchísimas cosas de marketing digital compran, compran seguidores y la primera manera para sospechar de que una cuenta farsa está haciendo esto es primero mirar el número de seguidores con el promedio de likes, comentarios y compartir de sus publicaciones a veces el número es tan absurdamente grande, es decir, tienen 10.000, 15.000, 20.000 seguidores y en sus publicaciones solo tienen 3, 4, 5, 10 likes el post que dice con hashtags hay esperanza y te muestran herramientas de cómo usar muchísimas cosas pero tiene 10 me gustas, como una cuenta que tiene 21.000 seguidores tiene 10 me gustas, la principal sospecha y entre sus seguidores que aquí vas a descubrir su verdadero fraude, 21.000 seguidores que se llaman Selena Gomez hi 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 y mira la cuenta, 9 publicaciones y no sé qué y así vas a encontrar gente que no tiene nombre, cuentas que aunque tengan una foto tienen un nombre extraño y mira cómo son en el fondo y gente así, cuentas falsas y más cuentas falsas seguirás bajando y encontrarás muchas cuentas falsas sin foto con nombres extraños henry444, asfb.bq y así muchas cuentas falsas y todos sus seguidores son un montón de gente sin foto y con cuentas absolutamente engañosas y fraudulentas como todas las demás el secreto para hacer dinero en instagram, mira tú eso y cómo subes aquí vamos a los mismos 12.009 seguidores, gente que de una u otra forma en algún momento vas a ir descubriendo lo falso que son cuentas falsas con nombres falsos como este que está por aquí e incluso te puedes encontrar cuentas y gente de otros países mira pues debe ser niños también, imagínate, seguimos a niños, nuestra gente nos sigue o gente que viene desde otras partes del mundo, supongo que están interesados en su marketing digital y esto mi gente no es marketing digital, es de una u otra forma querer crear un perfil muy falso para que la gente crea que tú eres un experto y después cuando le quieras vender los tuyos como la gente no sabe esta información, al final pues creerá que tú eres una persona que sabe bastante y que les ayudará de algo y eso de una u otra forma es hacer un fraude con la gente es toda una maquinaria y toda una farsa para hacer creer en este caso a un experto de marketing digital que sabe hacer las cosas, no te dejes engañar y no tanto porque existan o no existan personas así bueno ya es en su rollo, pero una de las peores prácticas que a veces están enseñando y que la gente por crecer querer crecer rápidamente en Instagram aplica es esta, comprar seguidores y es súper desastroso y daña completamente no solo la reputación de tu marca sino que al final cuando quieras monetizarlo o vender a través de tu red no vas a poder, te pueden bloquear tu cuenta, no vas a lograr generar un buen algoritmo para vender y tus seguidores no van a ser reales porque de una u otra forma tu red entiende no entiende más bien a tu público y no sabe cómo atraerlo, no sabe cómo retenerlo y no sabe cómo llevártelo hacia ti por eso amigo emprendedor, dueño de empresa o de cualquier negocio no te desesperes por hacer crecer a tu número de seguidores pero no caigas, no caigas en la trampa ni en la farsa de muchísimas personas ni de expertos en marketing que te dicen cómo crecer mágicamente de 500, 200, 300 a miles de seguidores y recuerda que mi nombre es Alexandro Granduna Uchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado precisamente para que hoy no caigas en las garras de esta farsa de marqueteros y que tampoco se te ocurra ni en ningún minuto dañar tu cuenta con seguidores falsos porque es el peor error que te puedes hacer hacia ti mismo y porque cada vez es un gran honor verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja ¡Gracias!